El abuelo de la Pro wrath Ay, como hoy Te pido mi cometero y emiliajo a recibir otra vida Te pido de manta que te quiero profesionar Mi carajo te lleva magra En mis perros te trapo Te enseñaré a mí todo lo que suene El muero, tu amor y la escuelas De la cura Si aquel canario te ha patado mi rojo y me diseñaba a ti Si ha puesto el derecho O en cambio me britas, me das una vuelta Me deja marte y cojo en tu pertecho Oye, déjame rogar en tu pertecho A que no te ponga quieto Para tu cara se me sale cojo en eso Oye, métame rogar A que no te ponga quieto Porque solo entiendo mejor soy un bravo Y a ver qué mal huyo Mejor de los otros que se deciden el tuyo Ya llegué en mi casa a veces se podía Y hablarlo por un rato en cuanto que me quería Pero dejando que lo que era eso no es invento No sé, cuéntame lo que iba a alcanzar Pues nosotros, yo, antes de dejarme jugar A ver, yo soy de la pasada Yo, yo lo contesté en barra Yo tengo un concepto en barra Yo tengo un concepto en barra Con ventana y jugar El otro día fue lo que escuché a un saque en este cielo Que con las consecuencias de solo un metro Pero no lo vendo en nada Que no sonido dejo Que voy a empezar vivamente En cuanto de trino Me puse a escuchar Y casi me solto Cuando le tomo y yo te vengo conectando club Debiendo estar triste O estar preocupado Me puse a investigar Y eso solo me solto ¿Qué pasa? Me puse a escuchar Yo creo Je me he toqué Sí Todo lo que voy a comprar Entonces, cuando le diera La verse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!